y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón acá veo pelos del murci pelos del murci muy bien vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy para los nuevos bienvenidos al canal tengo dos canales uno se llama macarena britos macarena britos para un medio en macarena britos el otro tarot atemporal para un medio en atemporal porque les digo esto porque los mensajes a mí me explican desde el mundo espiritual que los mensajes van a llegar a los seres divinos o sea ustedes cuando tienen que llegar o sea son atemporales totalmente infinitos ilimitados infinitos inclusive inclusive luego 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 es como una cosa que digamos que estoy canalizando realmente canalizando ya que soy medio de ostensiva o sea medio de incorporación para dejar mensajes universales para el bien común sí entonces muchos me dicen que hacen terapia conmigo y me encantó esa forma de autoconocimiento y luego tomé porque es una forma en que tú a pesar de venir a buscar un tarot y de divertirte y reírnos y de pasarla bien pasarla bien aparte de eso tú aprendes porque siempre estoy enseñando cosas siempre estoy contando alguna anécdota particular como medio entonces siempre le estoy enseñando como veo yo la mediunidad o como veo yo el mundo espiritual siendo medio de nacimiento sí muy bien no sé por qué hice este preámbulo bienvenidos aquí va campana ser divino concéntrate agradece por lo bueno y por lo malo ya que la campana es una frecuencia de vibración muy muy alta y va a depender de tu intención si va a campanas qué energía tenemos para ti ser divino energía para mi ser divino por favor energía para mi ser divino qué bonito 10 de copas y reina de copas aquí tienes una energía doble de paz de mucha paz has estado como cultivando mucho amor hacia ti misma o lo vas a empezar a hacer ser divino porque 10 de copas es como es como es como lo que es como lo máximo de la paz si mira mira la cara de esta de este de esta persona está en total paz y sale una energía de su corazón con la fidelidad hacia sí mismo o en este caso hacia sí mismo que estamos hablando de tu energía y la reina de copas está con las manos levantadas está desnuda o sea que su alma está presente y como mente la mente de esta persona o de esta ilustración viene a ser una mente evolucionada así has estado trabajando mucho en ti ser divino y te felicito porque realmente hay que ser muy valiente para trabajar en el autoconocimiento propio así porque hay que mirar para adentro y entender quién es uno sí la carta del loco lo simple y lo ordinario vas a comenzar la nueva aventura ser divino una nueva la carta del loco en el medio que falta una sola es como que terminas una gran 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 represión si es como que comienzas a saltar a dar tu salto de fe tengo dos 10 10 10 si tenemos coincidencias de números los números son súper importantes el universo está basado en números si este 10 es un 10 como de bastos y como como la finalización de de quitarte un gran cansancio un cansancio que venías agotada o agotado por alguna razón en tu vida y comienzas a caminar ya en paz esto lo voy a poner así de cualquier manera voy a pedir clarificación para este 10 estar esta represión por alguna razón tú saltas y das ese salto de fe si es como que comienzas a hacer una aventura un comienzo nuevo quizá un aprendizaje nuevo si un aprendizaje con este loco un aprendizaje pero estás confiando en un en el universo estás confiando en el universo el problema acá con este 10 que ya lo voy a preguntar es como que por momentos tú te sientes un poco un poco ingenuo con la realidad así está digamos que van a poner negativo el loco por momentos te sientes como que te faltan los objetivos o los proyectos porque claro es que vienes trabajando tanto en ti es por ahí te sientes como que no sabes para qué lado seguir si pero vas a encontrar tu camino estoy segura porque acá no te pasa que esta carta no sé cuál es la primera y cuál es de segunda por eso voy a pedir clarificación con la represión por favor si la paciencia el tiempo hay algo que se va a gestar es una mujer embarazada es una mujer que va a gestar en las nueve lunas pero probablemente tenga que ver algo contigo en el tiempo del nascos o sea algo tú vas a crear a partir de esta energía partir de esta vibración que vas a hacer algo nuevo y vas a tener que cortar con algo que te reprime si y eso va a llevar un lapso un lapso de tiempo lo bueno es que a la larga vas a llegar a la fuente la fuente vendría a ser con como tu propósito de vida así vendría a ser como que sale de la imprudencia del loco y realmente sabes hacia dónde te diriges eso es lo importante por qué porque el loco va a marcar un comienzo un comienzo del viaje que la vida en sí es un viaje si como todos los viajes épicos te va a enseñar algo y hay algo en ese camino acá hay dos personas que están caminando que te va a obligar a como a buscar una razón a algo es como que te obliga a buscar una razón a algo tú sabrás a qué puede hacer cualquier cosa porque puede estar desde un viaje hacia hablar con alguien para terminar algo que no te gusta porque se tiene reprimido vas vas a tener que tener paciencia ahora confía porque es como que el cosmos te suelta la correa así es como que el universo te dice libérate de las cadenas y salta así esto es muy bonito ser divino realmente me gusta mucho la carta del loco ahí lo que sí te digo es que tienes que saber hacia dónde te diriciona así podemos preguntar bueno hacemos hacia dónde se direcciona mi ser divino con el loco o voló qué bonita la carta del hierofante la carta del cambio si es un arcano mayor el número 5 siempre equivale a un cambio y el hierofante tiene que ver con todo ese lado tuyo que yo siempre te digo que tienes mucha capacidad total tiene una capacidad en tu interior que tú todavía no has descubierto del todo pero vienes en un camino para descubrirlo la carta del hierofante te direccionas a ser grande te direccionas a entender las cosas te direccionas a cuestionar las cosas siempre yo les digo se acuerdan que cuestionen todo que revisen que lean mucho que no pasen hambre mental que digo con eso o sea alimenten su mente y alimenten con cosas nutritivas o sea con libros que les haga mejor persona no lean basura no lean chatarra no lean chatarra el hierofante es un sabio un sabio que se expresa a través de la sabiduría valga la redundancia si una persona tú estás buscando sabiduría y buscando un cambio quiero saber qué es el cambio lo que quiero decirte que el cambio va lleno de confianza en ti mismo si el loco y el hierofante junto es como un cambio planificado si se puede decir no se olviden que el hierofante es el digamos el top top de la espiritualidad si en el maestro de los maestros tú estás buscando mira el colgado salir de una situación estancada pregunté qué era lo que te reprime y lo que te reprime es como un sacrificio que haces por alguien o por o en nombre de alguien si miren lo que es este colgado con esa con es en el medio del océano hundiéndose atado tú estás las dos cartas hablan de atados y miren esto atado entre algo tenebroso y esto es el arcado bajando en el en el en el fondo del mar también está atado o sea que estás recontra reprimido pero te vas a soltar de esas amarras esas cadenas te vas a soltar va a costar no te voy a mentir si es como puede ser algo de tu mente pero no veo que sea tanto de tu mente viene a ser de algo sentimental vamos a preguntar que de qué es de lo que te vas a soltar ser divino clarifícame de qué se va a soltar mi ser divino madre mía no puede ser más clara esta lectura mira de lo que te vas a soltar del dolor de que te traiciona en el 10 de espadas y todo aquello que está mal en la vida así es algo que te reprime tú sabrás que lo que te reprime es como que tomas conciencia de eso y dices hasta aquí fui esto no es para mí yo soy mucho más valiente mi vale mi valor es mucho más grande es hora que vas a prestar atención a tu más poderosa magia intuitiva del papa y no vas a permitir que los miedos te atrapen bajo ningún concepto no te voy a decir que vas a hacerlo mágicamente si acá no hay milagros no hay milagro porque vas a estar luchando contra algo cómo sale luego de esa lucha yo no te voy a mentir ser divino pero vienes preparado vienes entrenado para soltar algo que te va a hacer muy bien cómo termina esta lucha termina termina cuatro de espadas vas a necesitar descansar vas a enfrentarte mira cómo te enfrentas y te enfrentas te colocas y te enfrentas con lo que sea que venga te vas a enfrentar quizá con tus propios miedos si a veces los miedos nos paralizan de tal manera que somos incapaces a ok este es el fondo del mazo si el fondo del mazo para mí como me enseñó clara del oriente es lo que va a llegar a largo plazo a largo plazo te vas a sentar en el trono de lo que tú quieres hacer sea lo que sea que quieras hacer te vas a sentar en el trono y en cuanto al amor también si una propuesta o vas a proponer algo o te van a proponer algo esto va a ser a largo plazo ser divino o es lo que está dentro de tu objetivo si pero te vas a sentar en el trono que quieres sentarte yo quería decir algo no busques complacer a las personas por complacer nada más así y asegúrate de seguir reina de oros y asegúrate de seguir un destino o un camino un viaje que sea para ti vas a alcanzarlo si reina de oro me volvió a salir que el rey de bastos sea los reyes significan el poder si entonces si me contesta con reyes es maravilloso ser divino termina la cuestión y entramos en una energía o en un destino del viaje o en una parte de tu viaje de vida en donde vas a estar sublime te vas a quedar muy orgulloso de lo que haces y también personas de tu entorno o a alguien va a estar muy orgulloso del camino que has emprendido ser divino te felicito sí ahora vamos a preguntar sobre el amor a ver qué más aparece en tu lectura tres de copas a no el mundo vi tres personas pensé que era tres de copas el mundo ser divino imagínate el loco con el mundo y el inofante es como que grande tres de copas lo llamé vas a celebrar a lo grande vas a dejar el pasado atrás te vas a parar mira como el pasado es tan oscuro en gris te presentas y te lanzas al futuro con celebración llamé el tres de copas porque tres de copas es la celebración de tu vida aquí hay alguien bien hay alguien que no sé si tu conexión tú sabrás hay alguien que puede ser de otro lado del mundo en algún lugar lejano donde tú vives seis de copas o por dios puede ser alguien del pasado o alguien que has conocido porque seis de copas habla del pasado siempre sí yo pregunté quién podía ser y me sale seis de copas bajo el mazo puede ser alguien del pasado una amiga también puede ser alguien que se quieren mucho si hay un gran amor aquí porque habla de copas hay un gran amor un gran respeto una gran estima y esta persona viene como a oa recomenzar algo te acuerdas que te hablé de cambios de cambios a largo plazo o esta persona viene a recomenzar algo o viene a terminar algo o termina algo para encontrarte contigo esta persona tiene muchas dudas y dos de espada por alguna razón esta persona duda y duda y requetre duda porque pregunté que qué pasa con esta persona esta persona está como está la carta tirada en el piso ahí su alma no su mente rodeada de dudas si esto para si eres soltero soltera tú vas a conocer a alguien en una fiesta o algún amigo al mira te va te lo va a presentar o vas a conocerlo por redes sociales porque tengo el mundo al lado si el problema es que cuando yo pregunte cómo está esa persona esta persona está en dudas esta persona está todavía en cierta en su en su vida así vamos a preguntar clarificación del 2 porque está en duda su persona especial o la persona que vas a conocer por ciento de espadas porque el 2 de espadas yo pregunto siempre cuando me sale algo que quiero saber siempre voy a preguntar qué es esto esta persona tiene tiene miedo de avanzar quiere avanzar tiene muchas ganas de avanzar contigo pero por qué tiene miedo pero por qué tiene miedo no quiero saber por qué tiene miedo y por qué tiene dudas quiere avanzar si tiene amor si quiere avanzar pero está como encerrado en algo nuevamente el 12 hay dos personas o tiene dos opciones 2 2 22 y acá tengo el 3 de copas ves como tengo dos opciones y dos esta persona tuya o tu interés por alguna razón todavía no tiene las cosas claras en cuanto a cómo decidir su vida lo lamento porque no hay manera de responder otra cosa porque me vuelve a repetir con el 2 si el 12 es una bipolaridad es algo que hay dos cosas o dos caminos o dos personas o dos situaciones qué es lo que va a hacer esta persona con tanta indecertidumbre qué va a ser esta persona vamos a preguntar eso qué va a ser qué es lo que va a ser muy bien la torre ser divino va a terminar con lo que sea que tenga que terminar para llegar a ti la torre va a destruir va a terminar con lo que no tiene que tener en su vida esta persona hacia ti tiene la total intención de terminar la torre destruye la torre es destruye si barre barre lo que antes le daba tanta tanta inconsistencia si barre con eso tanta abrumado tantas cancelaciones acá hay como celos infundados tristezas repentinas hay como enojos o sensibilidad flor de piel si por qué me dicen eso 6 de espadas se retira si el 6 de espadas es alguien que da la espalda y sale de donde está muy bien me gusta si esa es tu intención ser divino si nuevamente el sol te va esta persona va a venada y reina de copas y el sol que esta persona tiene toda la intención de ser feliz contigo la reina de copas habla de amor y él y el sol habla de felicidad si esta persona va a superar lo que tenga que superar en realidad te digo algo te voy a ser bien franca la persona está no va a tener mucho el coraje de hacer lo que tiene que hacer sí porque lo veo muy doble muy bipolar la cuestión de la torre es la vida que va a pasar es como que la vida le va a pasar por encima entonces no le va a quedar otra que irse que retirarse que hacer la retirada es lo que veo si si no te resuena con respecto a una pareja romántica tiene que resonar con alguien de tu entorno es alguien que tú quieres ser divino si acá no estoy hablando de trabajo porque tengo copas 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 y más copas y 6 de copas 6 de espada torre no tengo no tengo bastos así que no estoy hablando de trabajo ni nada laboral que te voy a trabajando de o familia porque tengo el 10 de espadas algo familiar que sucede que hay alguien que tiene que cortar con algo vamos a preguntar qué pasa con la torre porque la torre es algo que pasa sin que tú puedas controlar es algo que viene por destino sí entonces esta persona es algo que pasa que esta persona se retira clarifican en la torre en la torre nuevamente la torre ser divino se repite torre y felicidad esta persona digamos que es como doble todo acá así es como que se termina algo para ir en búsqueda de una felicidad que tanto anhela pero repito no es esta persona que termina es la vida misma es como que lo pone en una circunstancia tal que dice hasta aquí fui y voy por la persona que me interesa realmente va a ir en búsqueda de la felicidad y luego de la torre va a buscar la felicidad si esa felicidad eres tú es lo que va a ser 9 digo 5 de copas estoy preguntando por él es por esta persona él o ella las energías no tienen género por favor esta persona va a estar un lapso de tiempo haciendo un duelo el 5 de copas qué va a pasar con esta persona va a tomar una decisión paje de bastos y nuevamente 5 o sea esta persona va a demorar un poco en el duelo si tengo dos cartas de 5 y de tristeza puede ser que se sienta muy frustrado o frustrada por algo que tiene que terminar y probablemente uno nunca espera las torres y las torres a uno le duele y a esta persona le va a doler le va a doler por sentirse que ha fracasado en algún lugar en alguna circunstancia de sus elecciones va a tener que como yo siempre digo asumir las consecuencias de sus decisiones esta persona las asume pero las asume por eso que lo veía tan dudoso no las asume y va a demorar esta tristeza es como que un poco víctima así un poco víctima porque muy larga digamos la espera si te hace alguna tengo muchos 5 5 5 10 10 los 5 5 que está abajo en el arcano de del erofante habla de cambios toda tu lectura hoy habla de cambios tanto el loco como cambios cambios e inicios cambios e inicios y cambios e inicios tanto para ti como para esta persona voy a preguntar qué debes aprender de este contexto que debe aprender mi ser divino de lo que está viviendo sea lo que sea que estés viviendo si esto no aplica para ti por favor ser divino te dejo abajo en casillitas de descripción te dejo abajo la visita descripción te dejo el número de whatsapp de mi hija para lecturas privadas trabaja conmigo mi hija si tienes que aprender temas de decisión si te fijas en esta en esta ilustración hay una persona en el medio y tiene dos personas puede ser que tengas mira lo que es esto es una madre y una esposa tienes hay o hay discusiones con dos personas generacionales una joven o una mayor una madre y una hija aquí hay cuestiones de amor que tú tienes que aprender a distinguir sí déjame preguntar porque esto fuerte es fuerte tienes que aprender quizá a no tener a poner límites fundamental a poner límites en el amor a poner límites en las esperas clarificamente en la carta del amor en cuanto a lo que mi ser divino debe aprender voló la inocencia no ser tan ingenuo ni tan ingenua ser divino no ser tan ingenua ni tan en buena y lo que se termina se termina si dejar pasar y aprender a abrir nuevas historias si hay algo que se termina y abrir nuevas historias lo que y no ser tan ingenuo si no ser tan niño tan hay algo que tienes que aprender a no ser tan ingenuo no puedo decir otra cosa bueno me sale otra cosa y cuando se me traba en una idea ser divino es como que me dan y me dan y me dan en lo mismo sí muy bien voy a pedir un mensaje estoy pensando que agarrar si estoy pidiendo un mensaje de los dragones y probablemente luego hagamos un oráculo de vidas pasadas un mensaje si da el tiempo si un mensaje de los dragones para mi ser divino por favor a menudo mira a menudo absorbe esa energía de tu entorno debido a tu gran sensibilidad exacto puede ser ese el problema allá afuera hay cargas discordantes y tóxicas de personas que liberan sus tensiones y muchas veces inconscientemente la descargan en ti el mensaje de esta carta es que no estés aún no estás obligada a canalizar estas energías negativas no lo estás que son estas cartas estas energías que te mostré bueno los cinco y fundamentalmente esta sí este 10 que yo pregunté de dónde salías te sales de un 10 de espada en mucha carga negativa quizá es inevitable percibirlas pero no dejes que te afecten cancela ese contrato interno no cancela ese contrato interno que asumiste de intentar salvar a los demás eso es algo que yo aprendí a base de fuerza base de de tantas torres en mi vida yo aprendí a respetar mi energía y que ayudar en la medida en que yo puedo hasta ahí yo no termino caída en el piso por tratar de ayudar al mundo porque yo se lo hice millones de veces hasta que dije basta quizá es lo que tú tienes que cancelar ese contrato interno que asumiste de intentar salvar a todos los demás tú no puedes salvar a los demás ser divino tú tienes que salvarte a ti antes que al demás y eso no es egoísmo es cuidarte después que tú estás bien si puedes ayudar a aquel que te pide ayuda el que te pide ayuda no al que está que tú sabes que está ahí descarriado descarriada porque no va a aprender no tiene no quiere no tiene interés el dragón de la protección te brinda un escudo energético para formar una barrera contra esas energías es hora de poner límites a las demandas ajenas yo creo que te hablé de poner límites ahí está resaltando quiero que hagas captura de pantalla por lo menos de este mensaje del dragón que te que te proteja ser divino el dragón de la protección que te proteja de malas energías te lo vuelvo a poner así en grande para que tú puedas hacer quizá una captura y lo puedas volver a leer porque básicamente lo que estado estamos hablando que estoy viendo porque 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 tengo muchas cartas aquí que veníamos muy bien y aquí te tienes esto reprimido y como que esta paciencia que estás como al límite sí como al límite y no y no puedes estar haciendo tu viaje de vida de forma que te perjudique tu energía porque tú estás haciendo un camino precioso si este camino que yo vi aquí al principio estás caminando con bueno no consigo agarrar las cartas no consigo las voy a mezclar así para sacarlas y va a ser una síntesis pero creo que está clara tu lectura con la del loco si la del loco queda ahí porque digamos que es tu carta base del día de hoy es como recomenzar con algo si la voy a dejar aquí en un costado porque me encanta tu energía del loco a mí me identifica un montón voy a sacar tres cartas de brian weiss vamos a hablar de vidas anteriores traumas posibilidades entendernos qué pasó en otra vida es una es una alba general por favor ser divino siempre le digo si no crees en vidas pasadas no pasa nada lo asumes como presente futuro como pasado presente y futuro la granja padre el padre hay un algo de comenzar puede para algunos tiene que dar con ser justamente padre o madre en este momento si no tienes intenciones cuídate y si ya estás en una edad que no lo logras será algún nieto o algo por favor tercera carta no sé si es esta no no es claríficamente la tercera carta la primera que habla de granja tiene que dar con un vínculo suyo o en tu pasado en tu infancia que le encanta ángeles que le encanta todo lo que es la naturaleza si el loco de por sí le encanta todo lo que es naturaleza probablemente voy a preguntar probablemente te guste mucho lo que tiene que ver con voy a trabajar con el lenormand si una carta por favor vamos a ver qué era tu vida pasada con la granja la naturaleza sea que tu pasión era la naturaleza esto ya lo sabemos qué pasó en tu muerte si tú no crees en la reencarnación por favor no pasa nada wow dejaste como mucho legado en dinero en tu vida pasada sí señor pero qué pasó madre mía en tu vida pasada estas dos cartas hablan de fortuna y de dinero los peces y el oso estamos hablando de una vida pasada es como que en tu vida pasada o fueste muy millonario muy rico o rica dejaste mucho dinero algo así quiero saber en qué te repercutió eso sí que que ya entendimos que pudiste tener mucho dinero financieramente dirás alguien muy estable y que le repercutió bueno entiendo robos riscos de robos pérdidas y desgastes y personas peligrosas yo no sé si fuiste tú la persona peligrosa que se sobreabundo en poder en dinero o robaste ser divino eso sería lo malo sí porque siempre no a ver no es que estoy diciendo que robaste siempre en la vida pasada siempre hicimos algo equivocado todos yo fui tremenda en mi vida pasada así por eso que estoy aprendiendo en éstas y a latigazos en tu vida pasada tú aprendiste que digamos tal vez no te resuene pero en tu vida pasada le diste mucho más importancia al dinero de lo que tendrías que darle sí entonces en ésta te convertiste en algo que o te querían robar o te desgastaste por controlar lo que tenías o te reuniste con personas peligrosas yo pregunté qué traumas que había generado tener tanto dinero yo siempre les digo que tener dinero no es la solución de los problemas porque porque va a atraer va a traer yo no digo que sea malo el dinero todo lo contrario el dinero es una energía y que tienes que siempre pedirlo con la intención de tenerlo es como la comida el dinero es como la comida sí después les cuento cómo cómo se manifiesta pero en esta vida tuya tú utilizaste el dinero de mala manera si lo utilizaste quizá vaya a saber para qué la cuestión es esa clarifica por eso que en esta vida tú vienes como un padre vienes como como el loco si vienes como con esa inocencia pura y vas a cambiar tu vida si tienes problemas económicos en esta vida probablemente tenga que dar con tu vida anterior que estás resarciendo me vas a decir macarena yo no me acuerdo de la vida pasada que tengo que ver con lo que hice bueno si tienes que ver y por algo las espiritualidad no te permite recordar y ni pida para recordar porque yo pedí y me quedé calladita muda me quedé asuntos de justicia de papeles pendientes y de herencias si te das cuenta en la vida en esta vida que yo te dije vas a estar pendiente de papeles asuntos de justicia o de herencias tiene que ver nuevamente con dinero y de recomenzar número 17 libra presente equilibrar el tema no equilibrar su energía en cuanto a lo que es lo que manifiestas vas a desatar un nudo tremendo esta carta se refiere a dificultades y confusiones en asuntos y los ángeles se refiere a que en el futuro vas a encontrar realizaciones alegrías y nuevamente anuncia la llegada de un bebé si ustedes saben leer portugués está muy clarito anuncia la llegada de un bebé no sé si está en portugués o en español porque para mí es como soy bilingüe en ese aspecto y no sé a veces si leo en portugués o en español la llegada de un bebé nuevamente te manifiesta o de un nieto o de un sobrino o algo si el vaso de flores esta carta minimiza la negatividad de las cartas que la rodean ella afirma que las cosas tardan a me tardan pero mejoran abajo el mazo te está diciendo va a tardar pero va a mejorar ay me fui de lejos me no me odio en seres divinos no me odien que se fue largo el vídeo pero está muy interesante tu vídeo me gustó mucho lo disfrute no te olvides de dejarme un comentario por favor que no necesito por el algoritmo de youtube sigue también el canal de mi hija taró medium taró sol 365 días porque estuvo enfermita dejó de grabar y el algoritmo de youtube la castigó entonces si ahora nadie la mira en su canal ella estuvo muy triste lo estuvo a punto de abandonar tiene dos hijitos que son mis nietos y yo te solicito que la acompañes ella está reiniciando su canal ya tiene 100 mil suscriptores recibió muchas alegrías pero necesito que me apoyes a mi hija como madre te pido si es que puedes y ahora sí nada más te i